Hola a todos, otro día en el taller y aquí tenemos frente a nosotros una moto bastante especial, como podréis leer, es una moto Yamaha, y aquí también lo pone en el depósito, 6,50 de cilindrada, bicilíndrica y el motor se asemeja mucho a las motos Triumph bicilíndricas como pueden ser la Bonneville. Aquí tendríamos una, y como veis serían prácticamente idénticos, es decir que se inspiraron los japoneses en las motos inglesas allá por 1980. El resultado, una moto ágil, cómoda, la conducción ahora sería un poco chopperizada con el manillar elevado, y esta sería la versión custom con el chasis más caído y este tipo de asiento. Pero bueno, esta sería una perfecta base para modificar, ya que su estructura, tipo de chasis, motor visible, proporciones, así lo permiten. En cuanto al kilometraje, 23.756, es kilometraje real, lo podemos certificar, un propietario, bueno, miento, dos. Esta moto vino de Francia y quedó matriculada más tarde en San Sebastián. Como decía, una perfecta moto base para customizar, primero por moto que es, que es muy buena para trabajarla, y segundo punto, porque como veis sus condiciones son bastante mejorables. Tuvo golpe, tapas dañadas, signo intermitente, el paro quedó afectado también, que se podría reparar, por supuesto. Pero bueno, ya que está así, vamos a sustituir las piezas, este va a ser un proyecto muy claro. Y en cuanto a óxidos, pues por ejemplo, aquí estaría la bocina, se cambia por una, negra, más pequeñita, la reubicamos, que quede discreta, los reposapiés, las gomas, típico del uso o mismamente de la caída. Ha quedado roto, 2.500 centímetros para el aceite, arranque a pedal y también a botón. La verdad que la moto está de lujo, la hemos arrancado, suena genial, y este es un proyecto que nos estamos reservando para nosotros. Pues como podréis confirmar, para todos los que vivís en España, en nuestro país, estas motos son prácticamente imposibles de localizar y menos aún documentadas. Esta moto está todo al día, a nuestro nombre, bajo kilometraje, y tenemos muy buenas ideas para el proyecto. La verdad que nos ha costado dar con una base de estas, hemos tenido de todo, las ondas CX500, también tenemos una Yamaha TX500, o de los bicilíndricos especiales, también tenemos la CX500 Turbo, pero esa ya sería de colección, a tope, junto a la CBX1000. Y al lado tenemos la Katana, motos de los años 80 con carenados, motos ya con bastante plástico, y estas serían motos setenteras, que no tenían tanto plástico, ni en la carrocería, ni en ningún lado. Y bueno, resaltando más daños, los relojes, como veis, se han descolocado, se ha salido la goma, el manillar, en nuestra opinión, bastante feo, cómodo si se ve, pero lo cambiaremos seguro. ¿Y qué se podría hacer con esta moto? Pues se predispone a muchos estilos. Quizás el mejor sea subirlo un poquito de atrás, un asiento plano, biplaza, manillar alto, pero no tanto, y convertirla en una Brad Style. Me pongo así para que la identifiquéis, para que la veáis mejor. Entonces Brad Style sería un estilo adecuado. Café Racer, quizás no tanto, no es una moto que corra tanto, y lo mismo encajaría mejor un estilo Scrambler, ya que no sería una moto tan pesada, un motor bicilíntrico con buenos bajos, y sería una moto bastante divertida de llevar también con neumáticos de taco. El depósito, por cierto, por la forma que tiene, muy similar a los de la Yamaha SR250, SR500, y una que tenemos por aquí detrás también, como el de la XS1100. Esta también la tendríamos a la venta, y se prendería bastante económica, la verdad, porque queremos hacer espacio en el taller. Si no recuerdo mal, el precio eran 1600€, pero había que revisar la caja de cambios. Seguimos con esta. Tuvo caída, tuvo golpe, una tapa en rojo, la otra en negro, con golpe, no es plástico, sino que es chapa. Entonces, bueno, seguramente también a la hora de customizarla, retiremos las chapas y coloquemos las tapas de plástico, o seguramente la mejor opción sea realizar un vaciado bajo asiento con una reubicación de batería, reubicación de elementos eléctricos. Como sabéis de otros vídeos, solemos ubicarlos en la parte superior, tras el chasis y bajo el asiento o entre el asiento. Quedaría más o menos a esta altura. Como comentaba, subiremos de altura los amortiguadores para una posición horizontal total, que esto es lo que se busca siempre, líneas adecuadas. Y bueno, en cuanto al motor, pues habrá que hacer una buena lavada, una buena limpieza, porque se ve que ha tenido, ha sido un poco dejado. Esto con triple cero quedaría nuevo, o mismamente pasándole así un poco el dedo, ya ganaría mucho más brillo el cromo. Y para lo demás, pues para este tipo de limpiezas, con gasolina, que es un buen disolvente, en todos los recovecos, y como supondréis, caerá suciedad, así que mejor hacerlo con un cuenco abajo, con una especie de bañera, para que no ensucie todo el suelo. ¿Qué más quería grabar en la parte frontal? A ver si lo veo, la cilindrada. Ahora, suelen indicar en algún lado, pero ahora no consigo, aquí estaría, 653 cc, centímetros cúbicos. Esta moto, si no recuerdo mal, excede de la potencia permitida para el carnet A2, así que sería únicamente conducible, llevable, con el carnet de moto A. Además, para las motos antiguas, anteriores al año 90 aproximado, no existirían kits de limitación. Ya empezaron a sacar kits de limitación, por ejemplo, para las BMWK, que son de los años 80 y 90, entonces aquí empezaron con los kits, y por cierto, las K75 sí se pueden limitar, tanto las K75 como las K100, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, una opción sería conservar este depósito para la customización, que por cierto tiene golpe lateral, y aquí otro par de cavidades, así que sería reparar este actual, o mismamente colocar alguno que tengamos en la exposición, como por ejemplo, ese que es el pequeño ajo de Yamaha rojo, o mismamente el de arriba, si quisiéramos convertirla en la caja Racer, bien horizontal. El de arriba a la izquierda, ese es de una Yamaha dos tiempos, se le quedaría perfecto. Lo malo de ese, que tenemos, es que tiene muy poca autonomía, pero bueno, habrá que priorizar estética y funcionalidad. Por lo demás, los testigos y el cuenta revoluciones, lo que solemos hacer es eliminar todos los relojes originales, que son bien voluminosos, se colocaría un velocímetro más pequeñito, reubicado, los testigos vienen integrados en el propio velocímetro, cuenta revoluciones no es prescindible, así que lo retiraríamos, y quedaría toda esta zona mucho más despejada, los mandos son bastante conmedidos en tamaño, y la atracción sería colocar mandos simplificados, como por ejemplo, los de esta moto, los de la XSR700, estos serían los mandos MotoGadget, aunque últimamente estamos colocando de la marca Motone, aquí estarían dos, aquí tenemos otros dos, pero aquí hay un tercer botón que lo hemos programado para el arranque. La llave de contacto la tengo en casa, suelen llegar a las motos con una sola llave, así que bueno, siempre es conveniente sacar una segunda copia, como veis, compresión, tiene perfecta. Es una moto que bien puesta a punto, arrancaría atrás sin problema, si por lo contrario estuviera algo mal de carburación o mejorable, tirando de botón, también arrancaría sin problema. En cuanto al tirador del aire, si no recuerdo mal, como siempre debería estar por aquí, y lo tiene anulado, estoy viendo. Sí, lo tiene anulado, pero bueno, lo solventaremos de alguna manera con un tirador auxiliar. Y esto sería, la verdad que este manillar nos va a sobrar, así que si alguno lo quiere, se lo regalamos. Este, por cierto, me recuerda, imaginaos, este manillar dado la vuelta, quedaría como este. Así que igual cancelo lo que he dicho y nos lo quedamos para un proyecto. Es verdad, seguro que no le damos uso. Y con el despiece que nos vaya a sobrar, si a alguno le viene bien el asiento mismamente, o alguna tapa lateral, que nos contacte. Lo que sí que no venderemos es ninguna parte ciclo, ni llantas, ni frenos, ni horquillas, ni motor, ni chasis, ni depósito. Aunque cambiamos el depósito, seguramente conservemos el original, pues está con sus grifos, tapón, y en buen estado. No tiene óxido interno, os abriría para confirmarlo, pero bueno, eso sería todo. Venga, un saludo, hasta luego.